Me fuiste metiendo entre mis penas Tu vida se ha vuelto una condena Tus besos cerraron celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jugué en la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida No Al devuélveme la vida Por ti me jugué en la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Mi vida, mi alma y el corazón No No Ven Te llevaste tú, mi alma y el corazón Ah, ah, ah Te robaste toda mi felicidad Y devuélveme el amor Y tu alma y el corazón Y tu alma me robó Y devuélveme la vida Tu fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Y devuélveme la vida Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, devuélveme la vida No Ay, no Ay, devuélveme la vida La vida Oh, 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 oh